¿Qué tal amigos? Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre trayéndoles a las personalidades que dan forma al entorno de los negocios en nuestro país. En esta ocasión está conmigo Daniel Otric, el ex cofundador de CLAR. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Oye, encantado de tenerte. CLAR, una compañía que están tratando de revolucionar, ser el futuro de la banca en nuestro país y que están tomando pasos agigantados porque ya inclusive lograron una ronda de financiamiento enorme. Pero bueno, antes de eso, hablemos de lo que es el concepto CLAR. Muchas gracias. Bueno, el financiamiento es una parte, pero en realidad esto nace de un proyecto de cambiar la banca en México, un proyecto de democratizar la banca. Hoy en día en México solamente el 14% de la gente tiene acceso a un crédito en condiciones humanas y más de la mitad de la población ni siquiera tiene una cuenta de banco. Viendo este problema en CLAR, pues decidimos que esto no era posible. Y juntamos un equipo, Stepan Moller, Gianluigi Davazi y yo, para arrancar un equipo técnico, conseguir fondeo y poder resolver este problema. Ok. Que de lo que mencionabas justamente, pues la falta de bancarización en el país, se han hecho esfuerzos como que ahora todas las nóminas tienen que salir por banca, etcétera, y demás. Pero al final de cuentas, algo que pasa mucho es que la gente todavía no tiene confianza en el sistema financiero. Entonces, literal, van y sacan todo su dinero y no tienen ningún beneficio de estar bancarizados porque lo ven simplemente como sacar mi dinero del cajero y se acabó. Y ustedes lo que están tratando de hacer, como decías, pues es hacer esto mucho más humano y brindarles opciones de crédito y que entiendan cómo funciona mejor el sistema financiero. Claro. Y a ver, en la parte del débito también buscamos hacerlo algo más tangible, con más beneficios para el usuario. Con Claro, la gente que gasta con débito, le regresamos entre el 1 y el 4% de su dinero. Un cashback. Es un cashback fuerte y la idea es que usen la tarjeta, que no la usen solamente para ir al cajero y sacarlo. Y en realidad pensamos que la gente le va a ir mejor cuando tenga su dinero en el sistema bancario que abajo del colchón. Hay menor riesgo de robo, no le pierdes con la inflación, puedes hacer más tipos de pagos, más transferencias con tu dinero y sobre todo representa un ahorro de tiempo para la gente. Hoy en día hemos hablado con muchísimas personas que trabajan 15 horas al día, 14 horas al día y que todavía tienen que ir a la sucursal de alguna tienda a hacer una transferencia. Entonces dices, oye, estas horas ya deberías estar con tu familia descansando, ya le metes suficiente tiempo al trabajo como para tener que invertir todo este tiempo en ir al banco. Entonces, Claro, por eso es 100% digital. Desde la apertura de cuenta, que es en menos de 5 minutos, todo el manejo de la cuenta es de forma digital, el producto de crédito es de forma digital, ese mismo día te llega tu tarjeta y en realidad te olvidas de todos estos temas. Ok. Oye, ya tienen el respaldo de grandes compañías como es Mastercard, sus plásticos tienen el sello Mastercard, tanto en débito como en crédito, que eso también le da una seguridad justamente al tarjetaviente de que es una tarjeta con todas las de seguridad, ¿no? Claro, a ver, Mastercard, tenemos una relación muy buena con ellos y nuestra tarjeta es una tarjeta Mastercard. Santander, a través de su fondo de Venture Capital, es un inversionista en CLAR, lo cual es un sello más de la confianza junto con muchos otros, ¿no? Entonces, en realidad, a ver, el dinero está seguro, está igual de seguro que en los bancos. Tenemos toda la regulación, nos apoya la bancaria, el Banco de México. En todo ese sentido, estamos del lado bueno de la regulación. Excelente. Mencionaste el tema de app, tienen también un app que a través de eso es donde se hace toda la solicitud y la apertura de la cuenta. Claro, es CLAR.mx, bajas la aplicación y ahí haces todo. En menos de cinco minutos terminas el proceso de registro. Perfecto. Oye, Daniel, a ver, ahora platícame un poquito del lado emprendedor. Justamente mencionaste a tus dos socios y tú que decidieron arrancar esto. Y, a ver, rapidísimo, platícanos cómo fue. Armaron el concepto, luego buscaron fondeo y ya luego se lanzaron. ¿Cómo fue un poquito ese proceso? Claro, bueno, siempre viendo la película para atrás, puede uno contar los pasos. Al principio es un poco más, es un sueño, es un reto. Sobre todo la parte de convencer a los primeros empleados de este sueño de vamos a tener el dinero para pagarles, vamos a cambiar esto y ir consiguiendo a esa gente que se una a tu proyecto y que se sume, ¿no? Mastercard es un buen ejemplo de alguien que con una idea nos apoyó. Gianluigi, algunos ingenieros que tenemos en Europa que se fueron sumando y sumando al proyecto poco a poco, ¿no? Entonces, obviamente, ahí está gran parte del reto en el tema humano, en el tema de convencer a la gente. Pero creo que es lo que yo diría es el mayor logro hasta ahora. Ok. Oye, y levantar una ronda de financiamiento, digo, no sé qué tanto puedas, por confidencialidad, pero una ronda de financiamiento, una de las más grandes en América Latina para una startup así de inicio, que obtuvieron aproximadamente de esa línea 5% en capital y el restante en una línea de crédito para apoyar las transacciones. O sea, que también, pues, el respaldo para poder invertir y hacer las cosas bien desde el inicio, ¿no? Sí, a ver, fue una ronda de 7 millones y medio de capital, que eso hace que sea de las más grandes de América Latina, y 50 millones de dólares en deuda para poder prestar este crédito a los usuarios. Entonces, hay un respaldo institucional fuerte, pero de ese tamaño es el reto, ¿no? Entonces, este es el primer paso de muchos. En CLAR siempre decimos que es el primer día y tenemos que ver hacia dónde vamos más que ver nuestros logros, ¿no? Excelente. Pues, Daniel, quien quiera conocer más acerca de CLAR, tanto como clientes como también posibles inversionistas o aliados para el futuro, ¿dónde los puede contactar? Por supuesto, bajar la aplicación, CLAR, CLAR.mx, la bajan y hacen el sign-up, tienen la tarjeta y, por favor, díganos qué piensan y nos dan toda su retroalimentación. Excelente. Nada más para aclarar para la audiencia, es CLAR con K. Sí, K-L-A-R.mx. Extraordinario, perfecto. Pues, Daniel Lotrick, cofundador de CLAR, mucho éxito, que, bueno, pues, esto se convierta en un futuro, en un unicornio mexicano que es... Esperemos, Luis Miguel, esperemos. A todo dar. Muchas gracias por acompañarme y mucho éxito. Gracias a ti. Encantado. Amigos, es todo por esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Díaz de Aneza, como siempre, hablando de negocios entre gente de negocios. Que la pasen muy bien y recuerden que para el éxito no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligentemente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!